Música Con la colaboración del gobierno de la provincia logramos tener un vehículo de esta noctud, cero kilómetros digamos, para nosotros es muy muy importante hoy por hoy con las podas los árboles, mucho gajo que con esas tormentas se derrumban por las calles tenemos que hacer las limpiezas es algo que nos viene muy bien en el sentido recolección de residuos por ejemplo nosotros nos contamos con un recolector de residuos y bueno, esto también aprovechamos para eso de vital importancia esto sirve para juntar gajos que normalmente la población poda o programamos la poda, entonces se pueden llevar los gajos algo de dengue también haciendo operativo de limpieza, entonces esto es para higienizar el pueblo o recuperación de camino porque se tiene que trabajar hoy por hoy con no solo perfilado de camino, sino agregar tosca o material de roca y después un compactador y son elementos vitales para esto Sí, es el camión número 47 que se entrega esta vez a los municipios de Soberbio y Politi Yrigoyen con la voluntad de colaborar con los municipios permanentemente para que puedan mejorar sus caminos su infraestructura su parque vial sobre todas las cosas y la responsabilidad de invertir adecuadamente y correctamente en equipamiento muy necesario para los municipios implica una inversión responsable quirúrgica en tiempos realmente difíciles y ¡Gracias!